¿Cómo te llamas? Eh, John Frey. John Frey. Kachip. ¿Qué cargo quieres ejercer en Trump? Creativo gráfico. Eh, porque soy el mejor gráfico de mi salón, ¿tú entiendes? ¿Y qué programas manejas? Tu sabes, lo mejor. Paint. Tengo una tía que hace unas empanadas deliciosas. Montajes en PowerPoint. ¿Qué te gusta más del gráfico? Hacer dibujitos.